Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar ¡Cortestina! El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Cortestina! ¡Que los cumplas feliz! Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno! ¡Cortestina! ¡Listos sonidos! ¡Josaaa! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Listos sonidos! Gracias por ver el video.